Tonto al que no entienda Cuenta una leyenda Que una hembra gitana Conjuró a la luna hasta el amanecer Llorando pedía que al llegar el día Desposara un calor Tienes a tu hombre, piel morena Desde el cielo a toda la luna llena Pero hasta que quiero que dico primero Que de repente daré Ya te supo y mola Para no estar sola Poco le iba a querer Luna quieres ser padre Y no encuentras querer Que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un grito de piel? Hijo de la luna De padre canela nació un brillo Blanco como el lomo de un larvillo Con los ojos grises, en vez de actitud un anillo el brillo de luna Maldita su estampa, me sigo este fallo y yo no me lo callo Lola quiere ser madre y la cuenta es que en él te haga mujer Dime luna de paz, que pretende ya ver con niño de piel Lijo de la luna Gritarla a verte en el sombrero Se fue a subir el cuchillo en mano De quien le salió, me ha sacado un grito Y de muerte la yo Luego siento el monte, con el niño a brazos Que allí lo abandonó Y ahora quieres ser madre Que no encuentras en él, que te haga poder Dime una verdad Que no encuentres en él, yo el niño de miedo Hijo de la luna Y las noches que haya luna llena Será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora, venguará la luna Para hacerle una cura Y si el niño llora, prepará la luna Para hacerle una cura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.